del diario. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Es muy grato darles la más cordial bienvenida a este tercer encuentro de docentes sanmarquinos denominado Estudios Generales y Responsabilidad Social en el marco de la Ley Universitaria 30.220. Para iniciar nuestro evento, vamos a presentar nuestro saludo a las personalidades que se encuentran en la Mesa de Honor. Preside la mesa la señora Vicerrectora Académica de la Universidad Nacional Mayores San Marcos, la doctora Antonia Castro Rodríguez. Ella se encuentra acompañada de la presidenta del Consejo de Gestión del Apenizaje y Enseñanza del Vicerrectorado Académico, la doctora Luz Marina Acevedo-Otobal. También se encuentra en la mesa el presidente del Consejo de Gestión de Responsabilidad Social-Universitaria del Vicerrectorado Académico, el magíster César Díaz Lima. Iniciando este tercer encuentro de docentes sanmarquinos, escucharemos la presentación de la presidenta del Consejo de Gestión de Apenizaje y Enseñanza, la doctora Luz Marina Acevedo-Otobal. Bueno, buenos días señores profesores, señoras profesoras. Con la venida de la mesa voy a dirigirme a ustedes brevemente para explicar de una manera muy sucinta lo que hacemos en el Consejo de Gestión del Apenizaje y Enseñanza del Vicerrectorado Académico. El Consejo de Gestión tiene dos oficinas. Una que es la oficina de innovación curricular que está a cargo de la doctora Isabel Trevejo y que se encarga del tema de justamente la innovación del currículo, que es uno de nuestros objetivos más importantes. La innovación, la actualización del currículo, que es una tarea bastante laboriosa, bastante importante del currículo de San Marcos, obviamente que no se trata de presentar un esquema curricular que tenga obligatoriamente que ser trabajado por todas las escuelas. Se trata de una política, porque eso es lo que le corresponde al Vicerrectorado Académico, ¿no es cierto? Simplemente plantear la política de innovación curricular y de actualización del currículo. Y la otra oficina es la oficina de capacitación docente, que está justamente a cargo del Magíster Rommel Guatanares, que está aquí presente, ¿no? Y esa oficina también tiene una tarea muy importante. Justamente este año, y desde el año pasado, y en realidad desde el año 2012 que se trabajó en el modelo educativo San Marcos, allí se han planteado las políticas educativas, las políticas de capacitación y las políticas que deben presidir las tareas en la universidad. Y como todos somos sanmarquinos y todas las escuelas, las 65 escuelas que existen, somos San Marcos, entonces tenemos que seguir una línea de política educativa en la universidad. Esa línea de política educativa está expresada justamente en el modelo educativo San Marcos. Y de acuerdo al modelo educativo San Marcos, al interior de ese modelo educativo San Marcos, es que nosotros tenemos programas en cada una de las oficinas que mencioné. Por ejemplo, el programa de la actualización del currículo, que ha significado plantear justamente una metodología para el diseño curricular de las escuelas. Repito, una metodología marco, una metodología que exprese la política de la universidad y que por supuesto tiene como principal fundamento, digamos, un principio, que es el de formación integral. Lo que queremos justamente en San Marcos es que el profesional sanmarquino de cualquier carrera que sea, se forme de manera integral. ¿Eso qué implica? Implica que no solamente debe formarse en conocimientos, también en conocimientos por supuesto. Debe ser un científico. Siempre lo hemos sabido y siempre hemos pensado que la universidad es donde se trabaja la ciencia, la investigación, etc. Eso está muy bien. Pero además también tiene que ser una persona que desarrolle habilidades, que desarrolle capacidades para que pueda desempeñarse de una manera eficiente y de la mejor manera, realmente de una manera competitiva. Pero estamos agregando un elemento que es importantísimo y es los valores. Siempre en educación hemos dicho que la formación es formación integral. Eso es algo que todos los educadores sabemos. No es lo mismo instruir y que educar. Y la educación es formación integral. Y no hay una formación integral si no estamos formando a los profesionales en todas y cada una de las dimensiones humanas que como ser humano tiene. Y las dimensiones humanas es conocimiento, porque son procesos cognitivos, procesos afectivos, actitudes y valores. Los valores se plasman en actitudes. Por lo tanto, el tercer componente de nuestro proyecto curricular, de nuestro esquema curricular, que obedece a la formación por competencias integrales explícitas, así le hemos llamado. Porque no queremos que sea solamente competente en el hacer, sino también en el ser. O sea, tiene que ser competente en lo que hace, en lo que sabe y en los valores, a través de las actitudes. Esa no es tarea fácil. Esa es una visión de la educación de mucho tiempo. Y siempre el problema fue cómo conseguir eso, cómo lograr eso. Bueno, estamos proponiendo como política una metodología de diseño curricular. Repito, un diseño basado en competencias integrales explícitas. Lo hemos hecho y luego, a través del programa de capacitación docente, hemos estado trabajando esta metodología en todas las escuelas y de todas las facultades. Como ustedes saben, 65 escuelas. Primero nos hemos reunido con todas las autoridades de las facultades y de las escuelas para presentarles el trabajo, el diseño, este diseño marco que les menciono. Y después se ha trabajado, y se está trabajando, porque continuamos en esto, un trabajo de asesoría con todas y cada una de las escuelas. Las escuelas nos llaman, nos piden asesoría y nosotros vamos gustosos, porque lo hacemos por San Marcos y lo hacemos por la educación superior y lo hacemos por el país finalmente. Entonces, estamos allí siempre presentes para lo que los profesores necesiten y estamos en conversación con ellos. Lógicamente, como todos sabemos, en la universidad hay excelentes profesionales acá en San Marcos que son profesores, pero tienen de diferentes ramas. Son de diferentes ramas. Entonces, no necesariamente tienen que conocer, digamos, el tema de la educación. Pero como somos también profesores universitarios, sí tenemos la necesidad de trabajar y actualizarlos en temas educativos. Entonces, de eso se trata. Muy bien, en relación a este tema de la capacitación docente y de las asesorías que estamos realizando, déjenme decirles que en los últimos meses que hemos trabajado, el año pasado, todo el año pasado y este año, en lo que va de este año que estamos trabajando esta capacitación, y hemos pasado por todas las escuelas de la universidad, hay un porcentaje mínimo, bueno, un porcentaje menor, digamos, aproximadamente entre un 25-30% de docentes que están empezando a hacer este trabajo. Pero la gran mayoría está ya en el trabajo y hay muchas escuelas que han ya prácticamente logrado las primeras etapas del diseño curricular, porque estamos trabajando etapa por etapa.